Me llamo Jaime Rangel, vivo aquí en Dalton, Georgia. Tengo 23 años y soy un estudiante de Dalton State College. Yo soy un dreamer y por mi razón de ser un dreamer yo no puedo votar en las elecciones de este martes de noviembre 4. Y les estoy aquí para pedirles a todos ustedes latinos que por favor salgan y voten por Michelle Nani, Jason Carter. Muchos se preguntan por qué tenemos que votar por ellos y por qué es la importancia de votar en estas elecciones si no son las del presidente. Lo que hay que decir es que las elecciones son muy importantes para toda la comunidad latina, no más para la comunidad latina, para toda la gente que vive en el estado de Georgia. Como saben, el gobernador Nathan Hill, que es nuestro gobernador, ha pasado leyes anti-inmigrantes. Somos el estado con el desempleo más alto en toda la nación. Mientras que la nación se recupera, nosotros estamos en el último lugar y es algo que no es aceptable, especialmente en este estado. También tenemos la oportunidad de mandar a Michelle Nani para el Senado. Esta señora está a favor de una reforma migratoria. Ella está a favor de levantar el salario mínimo en Estados Unidos y es una señora que va a trabajar con ambos lados del partido para llegar a acuerdos y mover este país en la dirección correcta. Este noviembre le estoy pidiendo un favor, que por favor tomen el tiempo y salgan a votar por Jason Carter, que sea nuestro próximo gobernador, y por Michelle Nani, y la mandemos a ella a Washington, para que represente a nuestra comunidad latina y que las cosas cambien. Por favor, gracias.